Hola chicos, buenas noches. Bueno, aquí subiendo un video más. Bueno, este video es porque me lo pidieron unos suscriptores. ¿Cómo desarmar una aspiradora Thomas Verde Back 1600? Bueno, sí tiene su nivel de complejidad, ciertamente tiene un cierto nivel de complejidad. Pero empezamos. Primero, sacamos la bolsa. Lo dejamos en un lugar muy alejado. Lo siguiente, para poder sacar estos tornillos, lo que hay que hacer es esto. Tomas un desarmador, le das la vuelta y lo pones en la versión plana. Así como en tu flaca, la versión plana. Ya, entonces luego, haces palanca aquí. Haces palanca aquí y debe desaflojarse. Yo lo voy a desaflojar porque no puedo hacerlo con las dos manos a la vez. Así que vamos a empujar. Ya muy bien, entonces lo único que tienes que hacer es hacer palanca aquí. Y va a salirse de su lugar en esa bisagra. Ya, y aquí también. Va a salirse de su lugar y yo voy a poder extraerlo. Ya, ya está. Y aquí también, ya está. Así es. Entonces, esa es la parte más, el secreto para poder desarmarla, que digamos así. Luego de eso, tenemos que sacar los tornillos que están aquí. Son cuatro tornillos, ¿ya? Luego de eso, tengo que sacar el tornillo que está aquí también. Aquí hay un tornillo. Como está en plano, allá. Y vamos a sacar este botón de aquí. Así nada más es. Solo empujando así, hacia arriba con el desarmador y ya salió. Pero tienes que guardar esto que es muy importante, el botón. ¿Ya? Luego lo pones en modo estrella. Y vamos a sacarle la tapa. Esos cuatro tornillos. Uno, dos, tres y cuatro tornillos, ¿ya? Una vez sacados esos cuatro tornillos, ya podremos desmontar. El motor. Ahora. Vamos a desmontar este tornillo aquí también. El problema que ha tenido este aparato es que han aspirado agua, al parecer. Y el motor se quemó. Bueno. ¿Qué puedo decirles? No deben aspirar agua, ¿no? Ni un poquito. Ni un poquito. Porque simplemente se malogran. Hay versiones de aspiradoras que son para agua también. Esas sí puedes usarlo normalmente, no hay ningún problema. Pero este modelo de aquí, no. Para nada. Son duraderas estas aspiradoras. Siempre van a fallar por la parte del motor. Los rodajes y los carbones. Evidentemente, cada dos años tienes que hacerle el cambio. ¿Ya? De los carbones y los rodajes del motor. En este caso me dijeron que el motor estaba malo. Pero bueno, no sé. Vamos a comprobarlo. Porque puede ser la tarjeta también. Puede ser cualquier cosa. Y vamos a darle una prendida. El video era sobre... Sobre cómo desarmar el aparato. No cómo sobre repararlo. ¿Ya? El detalle es que está sacando chispas. Las cuales no son, digamos que... Normales. ¿Ya? Entonces... La cosa es que eso no es tanto problema, ¿no? Pero... Ya está. Eso es cómo se desarma un motor de aspiradora. Digo... Cómo se desarma la aspiradora Tomás Verde. Saludos.